y restricción de movimientos en la pescadera ¿Qué tal, seguidores de Guardia Nocturna? Soy Alberto Mario Isca, los saludo nuevamente nos encontramos en esta segunda transmisión, nos hemos trasladado a calles de la colonia Balcones de Oblatos, donde precisamente sobre el cruce de la calle Hacienda Navajas, al cruce con Circunvalación Oblatos, un hombre fue asesinado autoridades nos han hablado de manera preliminar que sujetos a bordo de una suburban y una motocicleta llegaron hasta las afueras de este complejo habitacional en donde una vez que le propinaron una golpiza a un hombre de una edad aproximada, a los 28 años le aplastan con el vehículo la cabeza es información preliminar que ha trascendido en el lugar, nos encontramos repito, sobre Hacienda Navajas al cruce con Circunvalación, Oblatos Colonia Balcones de Oblatos, municipio de Guadalajara, todo acaba de suceder afuera de un complejo habitacional, el cuerpo sin vida podemos apreciarlo al fondo en las imágenes lo identifican algunas personas del lugar como vecino de la zona una persona un poco conflictiva, así es como lo describen sin embargo, bueno, la identidad también está por confirmar nos hablaban que presuntamente le decían el pajarito un muchacho con algunos problemas de conducta y bueno, le repito la información que ha trascendido es sujetos armados llegaron hasta afuera de este complejo habitacional a bordo de una suburban y una motocicleta en el lugar le propinan una golpiza y tras casi dejarlo inconsciente se echan en reversa y le aplastan la cabeza el cuerpo se encuentra al fondo en las imágenes ya han llegado elementos paramédicos de la Cruz Verde quienes confirman de manera oficial la muerte se informaba que esta persona se encontraba inconsciente luego de que una camioneta le había pasado por encima y bueno a la llegada de paramédicos confirman que ya no contaba consignes vitales debido a que le pasaron con las ruedas sobre su cabeza hombre de aproximadamente 25 a 30 años algunos vecinos lo identifican como una persona problemática de la zona vecino del lugar y es que hasta este lugar a las puertas de este complejo habitacional llegan sujetos a bordo de una suburban y una motocicleta quienes en el lugar tras propinarle una golpiza al echarse en reversa le aplastan la cabeza no hay mayores datos de los causantes sin embargo bueno ya en el lugar existe una fuerte presencia policiaca quedan a cargo como primer respondiente elementos de la policía del estado quienes arribaron al lugar de los hechos y tras corroborar la información tras corroborar el reporte colocan un amplio acordonamiento desde donde nos encontramos y ya se están realizando las primeras indagatorias para pues investigar este hecho violento que ocurre en la colonia Balcones de Oblatos municipio de Guadalajara estaremos al pendiente de que nos brinden la información oficial misma que estaremos detallando en horas posteriores a través de las redes sociales de Guardia Nocturna y Tráfico ZMG repito la información para las personas que recién se acaban de conectar a esta transmisión en vivo cosa que agradecemos nos encontramos sobre Hacienda Navajas al cruce con Circunvalación Oblatos en la colonia Balcones de Oblatos municipio de Guadalajara al fondo en las imágenes yace sin vida el cuerpo de una persona cuya cabeza fue aplastada por un vehículo sobre los hechos nos informan de manera preliminar que sujetos a bordo de una suburban y una motocicleta tras propinarle una golpiza a este hombre que fue identificado como vecino de la zona al escapar al irse le aplastan su cabeza con las llantas esa es la información que tenemos hasta el momento continuamos en la escena del crimen a la espera de que autoridades nos brinden mayor información la misma estaremos detallando en próximas horas a través de las redes sociales de Guardia Nocturna y Tráfico ZMG yo soy Alberto Mariscal por lo pronto me despido muy buenas noches gracias